Hey, DJ, tómala a disco Tómala a disco Tom, 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 tomala a disco Chino y Nacho Manía Tómala a tu mano 10 años de culo, 10 años de culo FM Y algo muy importante de que todos los chicos están participando Para llegar al final tienen que competir en dar todo en sí Para que ellos puedan estar, los ganadores de foco de Santa Ana Como Asilio Santiguel, todos los que han presentado Tremis de Santiguel Puedan llegar a esta final junto con los chicos de San Salvador Y eso es el premio, ¿cuál es? El premio es abrir el concierto de Chino y Nacho Con estos bailes Con estos bailes ¡Gracias! 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 ¡Yo no escucho les riendo de las mujeres Buenas César! ¡Gracias! 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 ¡Che Mandy! de los tres padres de QFM, Chimo y Nacho en el Salvador, así que la vamos a pasar Radio M querido, Chocolita y también Chambita, bueno, el señor va a estar en ese concierto, gracias a el creditísimo que se ha llamado Chamba Chocolita, ok, si nos pasa con la chuta también, en este momento es que va a dar, Dwayne Stance, gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos a todos, gracias a todos 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 ¡Gracias! 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 Aplausos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!